Bueno pues vamos con los números del mundo, con los números de México, hemos estado un poco con la idea de que vamos creciendo en el país y bueno hemos visto que este crecimiento también se está dando definitivamente pues en el mundo ¿no? ¿Cómo andamos el día El día de hoy afortunadamente pues bajamos un poquito comparado a lo de ayer, que ya estuvo 7000 y cacho, casi 8000. O sea hemos estado entonces como con un sub y baja no se ve claro entonces que vayamos hacia arriba todavía ¿no? Tampoco si no, el día de hoy se reportan 5658 nuevos contagios y de fallecimientos 626, también hay que decir que ya cada vez hay más estados que se suman a la obligación de usar el cubrebocas, hoy se une Sonora y Chihuahua. A nivel mundial vamos viendo como el crecimiento es tremendo y hay 53 millones 83 mil 382, déjenme lo actualizo porque esto va subiendo, miren ya subió, 53 millones 91 mil 981 personas que tienen COVID, 1 millón 299 mil 407 personas que han fallecido y 37 millones 212 mil 856 que se han recuperado. Este es el número que para mí es el más importante creo yo ahorita, o sea para la contención del COVID ¿no? El ver los números activos y bueno pues sigue subiendo, esto casi ya va rumbo a duplicarse en pues prácticamente tres meses, o sea ¿te acuerdas es que estuvimos en una fase bueno que era de 8 millones de casos activos por semanas? Este y luego se da este despunte. Otra cosa también que me llama la atención es que ha aumentado, fíjate este en el porcentaje ¿te acuerdas que de casos serios es el de 1% y de fallecimientos es del 3%? Entonces estamos viendo que bajó más bien en los casos de este críticos ¿no? De un casi 14% muy al inicio a 1% y esto sí se sigue manteniendo ¿verdad? Sí, 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 se sigue manteniendo a pesar de la segunda ola. Exacto. No ha habido una separación en las proporciones. Qué bueno, digo es una busca queriéndole buscar la buena noticia porque porque sí está complicado pero bueno en caso de bueno pues de tener duda en cómo va el tema pues aquí está la gráfica ¿no? Esta gráfica que ustedes ven que va hacia arriba pues esos son los casos a nivel mundial como ustedes ya lo conocen. Ahí bueno íbamos hacia arriba hasta por ahí de septiembre ¿verdad? El octubre 3 dice aquí. Octubre 3 es cuando viene como el vamos a decir el error de octubre por así llamarlo porque de aquí hay un brinco en el que se va hacia arriba. O sea sí va la tendencia hacia arriba pero parecía que cada vez iba a ser más una meseta ¿verdad? Y luego aquí en octubre algo bueno algo tuvo que pasar en septiembre no no en octubre sino en septiembre posiblemente pues vacaciones o no sé pero algo tuvo que suceder a inicios de septiembre para que mucha gente empezara a contagiarse y ver este pico en octubre en que ya se dispara ¿no? Y esto sobre todo me refiero a Europa y Estados Unidos que son las dos zonas en las que ha aumentado tremendamente. ¿Septiembre? Sí algo tuvo que haber pasado. ¿Inicio de clases? Inicio de clases fíjate que podría ser pues podría ser inicio de clases más que vacaciones fíjense inicio de clases podría ser porque algo pasó en septiembre que en octubre 3 ya empezó a crecer de forma disparada ¿no? Y en tema de letalidad sí que eso sí tardó mucho en crecer digo que bueno hasta como por ahí de finales de octubre es cuando se ve que empieza a crecer la letalidad otra vez y pues se ha ido rompiendo récords el día de noviembre 11 el día de ayer se rompe el récord de fallecimientos llegando arriba de 10 mil y bueno pues es un tema que seguiremos revisando ahora al día de hoy tenemos al corte del 12 de noviembre tenemos los bueno varios asuntos importantes entre ellos que Estados Unidos rompe su récord de casos de 161 mil 541 algo que bueno pues este es el récord global nunca un país había tenido tantos casos en un solo día imagínate cómo le haces para que atiendas a bueno no vas a atender a 161 mil personas porque la mayoría va a estar en su casa ¿no? pero cómo le haces para atender un porcentaje diario si tú quieres vamos a decir un 5% ¿no? de personas que puedan tener síntomas o más ¿verdad? pero la gente si todos los días van subiendo de a miles de miles de miles ¿cómo le vas a hacer para en un mes más estar atendiendo a toda esa gente que se te va a acumular? si es que por ejemplo si lo viéramos a como está el gráfico de arriba de como personas graves y personas con condiciones ambulatorias diario contando nada más el 1% serían 1615 personas que están ingresando al hospital suponiendo que fuera algo diario ¿no? este la verdad es que si es un número pues para saturar hospitales ¿no? si la verdad es que si está 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 difícil vemos aquí pues que si si estamos este revisando esto todos los días vemos como pues eeuu ya se desbancó se fue para arriba de una forma impresionante ¿no? ya superaron la el pronóstico del doctor Fauci que era bastante negativo uno de 100 mil casos diarios y pareciera que llegarían a los 200 mil porque aparte todavía no llegamos al invierno más fuerte bueno cuando llegó a decir Fauci este van a llegar a los 100 mil casos diarios todo mundo se burló de él todo mundo dijo que no era cierto que el presidente dijo que era un exagerado si este Trump dijo que era un exagerado le sacaron un montón de de noticias para estarle golpeando en lugar de ponerse pues a ver por qué lo decía a ver si tenía realmente una evidencia bueno no solamente llegaron a los 100 mil casos diarios sino que ahora ya van rumbo a los 200 mil casos diarios si esto sigue así podrían llegar a esa cifra entonces bueno esto que vemos ahora vamos a ver los estados más con más contagio y Linoise me sorprende porque pues ha seguido subiendo y Linoise presenta 12 mil 700 este casos el día de hoy pero ha estado en el top en los últimos días no exacto y bueno por cierto ya se empiezan otra vez a cerrar escuelas el otro día alguien nos decía creo que de no me acuerdo que estado hay perdón este pero bueno en detroit ya también se pide que se regrese a casa y en chicago se les va en chicago y Linoise se les pide un mes de que se queden en casa para ver si pueden bajar los casos de ahí le sigue Texas California Wisconsin Michigan Minnesota Ohio Indiana Pensilvania Florida que son los 10 estados con más casos pero de ahí le sigue Colorado Nueva York Iowa Missouri Utah New Jersey Tennessee Georgia Washington North Carolina Massachusetts Nebraska Oklahoma y así sigue la cifra y miren arriba de mil casos diarios hay 40 estados y ya hay Rhode Island y Montana que están a punto también de tener mil casos o más diarios o sea este lo que habíamos comentado en un punto pareciera que todo eeuu va a tener mil casos diarios o más verdad pues ya Texas tiene más de un millón de casos imagínate un solo estado y aparte vecino de méxico este bueno así es así está el tema miren y nada más como para fíjate Nueva York que parecía que Nueva York ya no iba a regresar nunca porque pues bueno la situación fue muy dura en aquellos momentos Nueva York este vamos a ver la gráfica a ver si aparece por aquí pero miren Nueva York va que vuela para este acercarse a la primera ola no o sea va va aumentando de una forma considerable entonces déjenme mover un poquito la gráfica que aquí creo que no se alcanza a ver ahí está o sea va para arriba va para arriba Nueva York que era que es un estado que se supone pues ya aprendió y está cuidando si está lo que bueno pues este no todavía no parece entenderse bueno vamos pues a a los otros países del mundo no y bueno vamos a los demás países bueno estados unidos ya dijimos en segundo lugar tenemos a la india con 43 mil ya los números de la india dicen chiquitos 43 mil 861 Italia con 37 mil 978 que es su récord por cierto luego tenemos a Brasil que va otra vez para arriba con 34 mil 640 Reino Unido con 33 mil 470 Francia con 33 mil 172 Alemania Polonia con 23 mil 462 Polonia con 22 mil 683 Rusia vuelve a subir ahora a 21 mil 608 y España en décimo lugar con 19 mil 511 bueno de ahí vamos al top 20 porque ya también tiene muchos casos y está Irán y de ahí le sigue Argentina, Ucrania, Rumanía, Austria, Colombia, Bélgica, República Checa, México, Suiza Suiza y el lugar 20 Marruecos pero de ahí le sigue Portugal no si 21 Marruecos lugar 22 Portugal ojo con Portugal que bueno pues este ya imagínate los lugares de 20 y tantos con 5000 casos diarios o sea lo que antes eran los top pues ahora son los lugares este pues más la más lejos de la lista pero bueno vamos a estar atentos amigos a ir detallando detallando cómo va este pues este tema digo al final pues nos vamos dando una idea al menos de de cómo es el avance pero como que hay países que ya no están informando porque estoy viendo que Suecia no tiene ni un solo caso no 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 como que están saltando como que dijeron ya basta para qué para qué este que raro digo para qué informar este porque van para arriba o sea bueno es un este es una lógica no y te acuerdas que iban iban subiendo subiendo y luego de repente como que no se estaba informando no sé si hicieron algún cambio a lo mejor en los conteos o no sé pero vamos a estar checando ese ese tema y ya les estaremos detallando eso bueno pues vamos a otro asunto vamos a otro tema como quieran estos días que es mañana mañana o el sábado les contamos cómo van los casos activos en méxico no para ver dónde está en los estados que potencialmente no para ver dónde está en los casos activos 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 en